¡Hey! Bienvenidos a Living My Best Life by Alex. Yo soy Alex y en este video viajamos hasta la histórica capital de Alemania, una de las ciudades más fascinantes de toda Europa con muchísima historia y llena de mucho contraste. En este video te mostraré una guía rápida de todas las cosas que no puedes dejar de ver si visitas Berlín. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Buenos días desde la ciudad de Berlín, acá en Alemania. Estoy feliz y triste porque ya mis vacaciones se acercan a su final. Me queda otro país luego de este, así que tengo que sacar el provecho al máximo a estos cuatro días que estaré en Berlín. Quiero hacer de todo, conocer todo. Será un poco difícil, pero un café. Tengo un café enfrente que se llama Maracay, Maracay Coffee. Ya va, yo tengo que ir acá. ¿Será venezolano? ¡Ajuro tiene que ser venezolano! Vamos a ver. En fin, cuatro o cinco días que estaré acá en la ciudad de Berlín. Anoche tuve la oportunidad de salir un poco, bueno en la tarde, conocer algunos lugares de interés, pero me lo tomé algo muy personal. Descansé, caminé. Hoy sí que vamos con todo, vamos a grabar todo y ya les mostraré todo lo que pasa por acá y todo lo que se puede hacer en la ciudad de Berlín. ¡Comencemos! Y no, no lo es. No era venezolano. Me emocioné por un momento. Y la mejor forma de recorrer esta ciudad, sin duda alguna, fue usando uno de estos scooters, así que de verdad te los recomiendo. ¡Ah! Este es el muro. Este es el muro de Berlín. Y así, sin planificarlo, llegamos a uno de los símbolos más icónicos del siglo XX, el muro de Berlín. Este muro, que durante casi tres décadas estuvo dividiendo la ciudad, se construyó en 1961 en medio de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había sido dividida en dos estados, uno con tendencia a capitalistas y el otro bajo el dominio comunista. Este muro fue creado por varios motivos. Uno de ellos fue para evitar la fuga de profesionales altamente calificados que querían huir de Alemania Oriental. Aquí unos pequeños datos que quizás no conocías del muro de Berlín. Inicialmente medía 155 kilómetros y dividía dos ciudades. O sea, este muro estuvo de pie por casi 28 años y se dice que durante todo este tiempo más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro desde Berlín Oriental hasta Berlín Occidental. Y a pesar de que la vigilancia en esta área era bastante estricta, se dice que había métodos para llegar a Berlín Occidental. Uno de esos eran túneles secretos y otro eran guayas aéreas. Se dice también que modificaban los carros para pasar al otro lado, pero no sé cómo habrá salido eso, ¿no? Y finalmente el 9 de noviembre de 1989 este gran muro cae, que le da inicio a la gran unificación de toda Alemania y el fin de la Guerra Fría. Y ahorita nos encontramos en una de las fuentes más famosas de esta ciudad y es la Fuente de Neptuno, ubicado en el corazón de Berlín. Esta fuente fue construida en el año 1891 y para la fecha fue un punto muy importante, un punto de encuentro para las manifestaciones y protestas del Berlín Oriental. Creo que Berlín, hasta el momento, ha sido uno de los países de Europa con el clima más fresco. A pesar de que estamos en verano, el clima está bastante fresco. Estoy usando camisa manga larga. Sin embargo, estoy cansado por el calor, pero a seguir caminando. Y ya son casi las 3 de la tarde. Seguimos caminando y caminando, caminando por la ciudad de Berlín. He aprendido demasiado, he leído muchísimo, he escuchado historias y creo que es lo más importante cuando viajas, que te tienes que sumergir en la cultura, en la historia, en la gastronomía de ese país que te está volviendo a los puertos. Hoy ha sido increíble todo. Voy a comer algo y hay que seguir caminando porque a pesar de que he visitado muchos lugares, todavía es que falta. Y bueno, como habrán notado en mis videos anteriores, siempre trato de buscar algo que me conecte con mi país cuando visito un lugar nuevo. Y en esta oportunidad tuve la suerte de encontrar un minimarket con una gran variedad de productos venezolanos aquí en Berlín. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita estamos en una de las partes más emotivas de toda esta ciudad. Estamos en el monumento del holocausto o el monumento de los judíos de Berlín. Este lugar es considerado una joya arquitectónica que le rinde homenaje a todos los judíos que fueron asesinados en esa parte de nuestra humanidad que fue tan oscura. Este monumento, como cualquier otro monumento cuando lo están construyendo, generó demasiada polémica. Y es que hay personas que no están de acuerdo que estos pilares de hormigón no tengan escrito el nombre de cada persona que fue asesinada. Pero por otro lado tenemos a los defensores de este lugar que piensan que la interpretación abierta es el mejor homenaje que tú le puedes brindar a estos judíos que fueron asesinados acá en Europa. Ahorita nos encontramos el monumento más emblemático de toda la ciudad de Berlín y es la Puerta de Brandenburgo. Este gran monumento importante para la ciudad fue construido entre el año 1788 y 1791 como parte de un proyecto de urbanización de la ciudad. Originalmente formaba parte de una serie de puertas de entrada a Berlín y que adicional a todo esto era un símbolo de paz. Esta escultura ubicada en la parte superior de la Puerta de Brandenburgo representa una cuadriga que es un carro tirado por cuatro caballos. Inicialmente la cuadriga representaba la diosa La Victoria pero a lo largo de los años ha tenido diferentes significados políticos. Hoy en día este lugar presta su espacio para infinidades de eventos culturales. Y bueno y además eventos culturales también utilizan este lugar para propuestas de matrimonio. Berlín es una ciudad que desborda historia en cada rincón. Su imponente arquitectura que abarca desde el barroco al modernismo es un lienzo viviente que narra siglos de evolución. Cada calle, cada plaza, cada fachada es un testamento de la resiliencia y el ingenio de un pueblo que ha sabido preservar su legado mientras avanza hacia el futuro. De verdad que caminar por Berlín es como adentrarse en un museo a cielo abierto donde la belleza de su edificio cautiva a todo aquel que lo visita. Ahorita nos encontramos en un complejo de museos ubicado en el centro de Berlín que lleva por nombre la Isla de los Museos. Esta isla alberga cinco importantes museos cada uno con su propia especialidad. Tenemos el Museo Antiguo, el Museo Nuevo, la Antigua Galería Nacional, el Museo de Pérgamo y el Museo de Arte Asiático. Esta isla es un lugar fascinante para los amantes del arte, la historia, la cultura. Ofrece una amplia gama de colecciones y exposiciones para explorar durante todo el año. El Museo de Pérgamo y el Museo de Pérgamo de Berlín. Pero esta del otro lado de la ciudad y está enfocado en educar, mostrarte qué pasó durante. No creo que exista una ciudad que se parezca a esta. aquí nunca te aburres, hay demasiados eventos culturales que suceden simultáneamente, hay maratones, hay caminatas, hay protestas y todo pasa al mismo tiempo y es una locura, pero claro también tienes sus parques donde te puedes ir, hacer tu picnic y bueno del otro lado seguramente hay una pequeña protesta en contra de las botellas de plástico porque quieren cuidar al planeta o algo parecido a lo que les estaba comentando del muro, la parte del muro que ya yo le había comentado, esa parte está enfocada en educar, pero este muro que vemos acá es curioso porque está enfocado en el arte, hay demasiados artistas donde han plasmado sus ideas, expresiones y es este lugar bien famoso, no sé si lo pueden ver acá, que es el beso de dos políticos, el ruso y el alemán, que bastante famoso se ha hecho esta pintura porque bueno, ha sido súper polémico y criticado. Una vez que llegas a este lugar puedes ver que todo o la mayor parte del muro está casi vacía y todo el mundo está enfrente de la pintura del beso porque es la más popular y tienes que hacer cola para tomarte fotos con este mural. De Berlín nos llevamos esa sensación de una ciudad que logra funcionar su pasado con un presente vibrante y lleno de mucho contraste. Berlín sin duda alguna es una de esas metrópolis que nos invita a explorar, a descubrir y a soñar. Y esto fue Living My Best Life by Alex. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. También me puedes seguir en Instagram como AlexisPisoGZ donde diariamente estoy subiendo contenido de todos mis viajes. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Suscríbete al canal!